¿Cuántos años hace que usted practica artes marciales? Casi cerca de 10 años. Voy a cumplir 6 años aquí con mi cena negra en septiembre. ¿Cómo no? Y 4 años como básico. ¿Hace cuánto tiempo que usted está enseñando karate acá en Antigua Guatemala? Antigua Guatemala exactamente en 2 años. ¿2 años? 2 años, exacto. ¿Tienen ya algunos alumnos avanzados? Tenemos algunos alumnos avanzados, pero es muy difícil decir que es avanzado porque hablamos de mentalidad y no físico. ¿Cómo no? Voy a decir que tenemos personas que tienen suficiente interés para ser avanzados. ¿Cómo no? Sí es importante eso. Bien, creemos siempre que la habilidad capta Wazoo. Ahora vamos a presenciar nuevamente rompimientos de ladrillos. Sólo que ahora ellos pondrán en lugar de un ladrillo, pues son dos ladrillos. Muy bien. Ahora los siguientes rompimientos. El maestro Kendrick hará una demostración de cómo romper tres ladrillos es algo realmente bastante difícil, debido al punto de apoyo que él tiene, pues no es mucho. Y se necesita habilidad y fuerza para lograr hacer este tipo de rompimientos. Así que vamos a darles paso para el rompimiento ahora de tres ladrillos. A veces, pues, puede suceder que no se rompan a la primera acción, es lo difícil de romper ladrillos, no es tan fácil como la tabla. Ahora sí está perfectamente logrado el objetivo de romper tres ladrillos. Tener cuatro ladrillos. Individuales que pueden practicar con diferentes estudiantes. Entonces lo que él hace es bloqueo, golpes y algunas técnicas que se pueden aplicar de diferentes ataques. Ustedes pueden ver los diferentes procedimientos distintas y su manera de ejecutar sus técnicas de defensa personal. Esto va de acuerdo al grado y a la habilidad. Se van a despedir con nosotros. Saludándoles y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a los maestros tanes. Bien, y esta ha sido la presentación del grupo de maestros daneses. Les agradecemos al Sensei Yaki y al Sensei Henrik que estuvieron con nosotros el día de hoy. Y esperamos que antes de que el maestro Yaki se vaya a su país, pues, estén nuevamente con nosotros. Así que los despedimos. Ellos se despiden de ustedes con un saludo. Y esperamos en la próxima oportunidad tenerlos en su programa Mario Villanueva Presenta. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!